Hola a todos, bienvenidos a este canal, mi nombre es Elizabeth y en este video les voy a compartir esta reseña de este aro de luz que es ideal para iluminar en fotos o videos y también para las que hacemos contenido en Youtube esta super bien, es un precio económico, ahorita les voy a compartir donde lo compre, cuanto me costo, como llega, todos los datos por si les interesa quedarse a verlos la verdad que estoy encantada con estas luces que para empezar esta super bien, super bien para los que hacemos este tipo de trabajos igual este, como les digo para foto y video, esta super bien estas luces, esta iluminación bueno yo no hablo mas y vamos a comenzar con la reseña de este aro de luz el aro me llego en este paquete, asi venia en esta caja asi y bueno traia este estuche en forma de maletín aqui venia todo esta asi, de este material y dentro venia este sobre con estos que son como los filtros para el efecto que quieras hacer un acabado este es calido o frio tengo las placas que vienen en blanco y estas que vienen como naranja tambien trae este que es el adaptador para un celular este agarra la medida del celular que tengas, miren, aqui se estira de aqui y aqui se atornilla trae este tornillito que es el que entra aqui y aqui ya adaptas el celular o la camara este va directamente en la camara porque la camara tiene el orificio donde va atornillado esto entonces esto se va directo a la camara este es pues el tomacorriente con su regulador de voltaje para conectarlo y aqui esta el tripie el tripie venia ahi tambien osea todo venia en el estuche trae este tripie miren aqui trae para ajustarse y trae mas osea este queda super alto ahorita le voy a enseñar hasta donde llega y bueno miren aqui esta el aro esta apagado obviamente lo voy a mostrar asi esta de 18 pulgadas la medida aqui yo le puse las plaquitas que son blancas para una luz fria se puede para una luz cálida y este a su vez tambien se puede girar para donde tu quieras aqui trae miren este es el ajustable que se le pone ya sea aqui trae sus ranuras para ponerse aqui o igual para ponerse de aca arriba tambien puedes colgar la camara aqui se puede colgar o en respecto de este lado ya sea la camara o el celular trae para los dos lados bueno se lo voy a poner aqui entra y bueno ya aqui atornillamos para que quede ajustado y no se mueva ahi esta aqui ya no se va a mover y aqui pues va atornillado esta parte ya sea que le vayas a poner tu celular o que le vayas a poner pues tu camara la camara se linea aqui con este aqui entra y aqui va el orificio que tiene la camara aqui se se atornilla en esta parte y queda bien seguro ya sea que la pongas aqui o de este lado y bueno el tripie ahorita le voy a mostrar hasta donde llega de alto miren ya lo expandi todo este es mi tripie o mi tripode normal y este ya esta expandido hasta arriba el del aro junto con el aro bueno de hecho venia el aro aparte y ya aqui nada mas yo le le enganche aqui lo que es el aro en esta parte aqui trae este para regular el volto osea la iluminacion si la quieres mas suave aqui se puede la quieres mas suave o mas intensa y aqui trae para encendido este interruptor para encenderlo y este es el cable de la corriente nada mas trae estas dos y aqui bueno aqui el aro venia aparte y ya nada mas yo se lo ensamble aqui y como les digo miren gira para donde quieras trae para expandirse todo esto son como dos metros yo creo si son como dos metros porque yo llego como por aqui mas o menos mi estatura es hasta aqui y todavia expande mas por si eres mucho mas alto o si quieres enfocar objetos mas altos verdad aqui esta apagado el aro y hasta ahi llega mi tripie normal miren la diferencia es que esta mas alto todavia y bueno mi tripie yo aqui pongo la camara y todo pero tambien puedo usar nada mas el puro aro sin necesidad de tener este tripie porque ya tengo este tambien ahora les voy a enseñar como ilumina bueno amigas ya tengo aqui conectada o instalada la camara aqui en el en el aro de luz en el tripode aqui que les mostre ahora vamos a ver la diferencia con la luz del aro miren las sombras que se ven en la cara sobre todo ahora vamos a ver con la luz wow todo se ve con mas claridad como si estuviera asi en el dia frente a mi ventana o mejor porque esta luz se puede regular como les digo traigo el filtro este traigo el filtro o el el efecto frio tambien le puedes poner el calido pero miren este es la intensidad mas baja y aqui uno le va regulando depende la luz que uno necesite yo creo que este esta super bien hasta ahi porque si le subimos mas la intensidad miren ahi ya este me siento que es demasiada luz pero se aguanta esto ya no lo ya no lo aguanto esto si me esta calando esta es la maxima miren es la maxima y a mi me cala mucho pero vamos a quitarle aqui a la exposicion a ver si la ponemos mas este a ver ahi como se verá es que yo no alcanzo a ver o ahi tengo el ISO mas bajo vamos a subir de aqui al ISO de la camara ajustarle ahi me parece bien no es mucho le subimos ahi esta ahi esta miren me parece bien ahora vamos a ver si la luz de la luz del perdon aqui esta ahora vamos a ver si la luz del aro como se veria se ve super oscuro y si yo le muevo aqui a la camara a ver esto es todo si esto es todo entonces se ve super oscuro miren se ven bastantes sombras entonces vamos a prender el aro ahi esta esta super bien esta es la minima yo le le pondria como por aqui miren esta suave la luz ilumina muy bien y ya no se ven esas sombras desagradables esta padre no y ya este mas luz a mi se me veria demasiado aqui ya cala como les digo y siento que ya no se parece asi no se sera para lugares muy oscuros o iluminar algunas otras areas o algo que estemos grabando pero no el rostro como por aqui esta bien aqui esta muy bien se me hace muy bien bueno esta padrissimo esta padrissimo pero estas son luces led no se calienta ya van dos videos que grabo con este aro este tercero lo estaba calando y pues si se ve diferente da el cambio y no siento que se caliente el aro y tampoco siento asi como calor porque son luces led y esta super bien amigas esta super bien como les digo el envio es gratis que dura de tres dias a cuatro maximo y me lo mandaron por fedex lo compre ahi en mercado libre online y pague este pues con mi tarjeta pero tambien puedes pagar en el loxo para empezar esta super bien no hace mucho espacio no ocupa mucho espacio se me hace bien porque hay luces que te abarcan bastante y yo no tengo asi muchisimo espacio como para osea tengo todo reducido no tengo espacio como para tener asi luces saca ni tampoco quiero algo profesional pero pues para empezar este aro esta super bien ahora les quiero hablar del precio este me costo 1800 pero el servicio esta muy bien ya van varias compras que hagan mercado libre y si son confiables es todo por el video de hoy amigas les voy a dejar el link aquí por si les interesa este aro de luz super económico y muy bueno yo me despido dándoles las gracias por acompañarme en este video muchas gracias a todas las que se están suscribiendo a este canal gracias también a las que ya me siguen allá por mis redes sociales que ya saben que allá me encuentran todos los días activa que ya las espero diariamente con historias de mi vida y aquí las espero en youtube en un nuevo video les mando muchos besitos y muchas bendiciones amigas gracias